Ay, 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 no me lastime más el corazón Que no tengo siete vidas como un gato ni mala intención Yo no soy como un juguete de tu diversión No me trates como un niño que perdido vas en dirección No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no, no me digas adiós No me digas adiós Que en tus labios no mienten No sé lo que sientes, no digas que no Ay, 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 no me castigue más el corazón Y aquí sigo de rodillas como un perro pidiendo perdón Ay, 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 que son puñales llenos de rencor Son tus celos traicioneros que se pierden en una ilusión No me digas que no, no me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no, no me digas adiós No me digas adiós Que en tus labios no mienten No sé lo que sientes, no digas que no Ay, 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 no me nací No me digas adiós No me digas adiós Que en tus labios no mienten Yo sé lo que sientes, no digas que no No me digas adiós No me digas adiós Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No me digas adiós No me digas adiós Que en tus labios no mienten No sé lo que sientes, no digas que no No, ay, 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 ay No me digas que no No me digas que no No me digas que no Yo me quedo contigo aunque sea prohibido No digas que no No, ay, 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 ay No me digas adiós No me digas adiós Que en tus labios no mienten No sé lo que sientes, no digas que no No, ay, 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 ay